Cuando llega flor y sienta, la alegría se despierta, la ilusión se pone ala, y voy a volar con vos, que del milagro de la vida... Hola, Bonilla querido, dame una alegría, te lo pido por favor, decime que del ADN, del laboratorio, y de las 20 cuadras a la redonda, quedaron solamente cenizas, decime. Sí, no, hubo un pequeño error de cálculo, el único que se quemó fui yo, el laboratorio y el ADN están intactos, muertos de risa. ¡Estúpido! Este imbécil no lo logró, ¿quién se quemó? ¡Él! ¿Y vos? ¿Yo? Augusto, ¿qué comen? Veneno, Lidia, veneno. Yo de hoy más quiero ser Rolinda, y al que no le guste que no me mire, con ustedes dos está todo olillo, con vos, viejita, está todo mal. Con vos, sí, con vos, está todo mal. Yo te iba a decir justamente que qué divino. ¡Por favor! ¡Qué mal gusto! ¡Mírenlo, mírenlo! ¡Mírenlo! ¡Le pego una olida tremenda! ¡Y hace un boche, por Dios! ¡Eso no es fino, no es paquete! Estoy catándolo. Catando, por favor. ¡No, no, no! Yo no quiero, muchas gracias, tomo buita, en serio. Y el tomar vino es una de las reglas del buen comer, de la buena mesa. Servirle con esto. Así que ahora hay que chupar vino para ser fino, lo único que me faltaba, por favor. Estoy catando y esta parte no estaba buena. ¿Qué haces? ¡Ay, ay! ¡Ay, chico! Nada, estaba tratando de escuchar lo que estaban hablando con Delfina. ¿Y qué te importa lo que hablan? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Cómo que me importa? Me importa porque para mí están ramando algo para desvalijarnos, para sacarnos toda la plata y dejarnos en la calle. ¿Pero qué decís, vieja? ¿Qué te tomaste? Mira si Máximo va a hacer algo así. Vos estás loca, fiera, vos estás loca. Ay, no, no, no estoy loca. Si no, ¿para qué van a estar ahí hablando? Estás en los six stars. Seguramente que no estás hablando. Cuando vos, Fidelita, como se catan entre los dos, seguramente están haciendo otra cosa y no hablan, no, fiera. O sea, que eso no puede ser. Está celosa, 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 celosa. Bueno, echa la presentación y vayamos al grano. Florencia, nada más no hace eso. Bueno. Así le gustan a él. Bueno, y cuéntame más, cuéntame más. ¡Eva, socio! Bueno, cuando mi señor está en esos momentos... ¿De esos momentos? ¿Qué momentos? Cuando está en esos momentos. ¿Me explico? ¡Esos momentos! ¡Esos momentos! ¡Espréciese bien, hombre! ¿Sí que pasa en esos momentos? Al señor le gusta que le hablen en venezolano. ¿Eh? Oye, chico. No, ¿a qué es esa vaina? ¡Ah, sí, yo sí sé hablar así! Necesito urgente el teléfono del doctor Greenberg. La varita, ¿usted cree que el psicóloga puede curar a usted de degeneramiento de cabezota suya? Eh, yo de lo busco el varito. El varito, si no le molesta. Guataneji con su... ¡Yupi, pati! ¡Yupi, pati! Guataneji, guanaga, ¡yupi! 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 ¿Y esta de disfraces que vestirse de mujer indiana de cascas? No entendí nada, alemana bruta. Cambié mi look. ¿No te encanta cómo me queda el rubio? ¡Ja! Es un rubio, un rubio... Ahí no me sale la palabra, un rubio gato. ¿Rubio gato? ¿No sabía que existía el rubio gato? Bueno, no todos los gatos son pardos. ¡Ja, ja! ¡Graciosísimo! ¡Qué gracioso tu chiste, general! No, ¿sabes qué? No me importa. Yo me voy a plantar y se lo voy a refregar por la cara. ¡Ay, no te puedo creer! ¡Mirá! ¡Una naricita que salió de la pared! ¡Ay, no! Es el condorito. Es un gato que yo conozco, este. Mirá, mirá, mirá qué graciosa. A ver, ¿por qué te divertís un poquito con esto? Ahí. ¡No estoy loco! ¡Estoy loco! ¡No, che! ¡Estoy loco por la verdad! ¡Loco por la verdad! Por bonillos, mexicanos, ¿de qué se trata? ¡Pas ojos! Igual, guay. Pongámosle que les quería contar que Mala Leitch y yo nos acabábamos de casar. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué situación! Sí, sí, sí. Pero a ella anuló el trámite y me descasó. ¡Oh! Yo quería gritarle a los cuatro que sos que Mala Leitch me ama y me decía ¿Qué, Pacho? ¡Una arruga! No, te la puedo. ¿En serio? Que queda bien el look, patitis, ¿eh? Máximo, tu baño queda para allá, ¿eh? Eh, sí, 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 voy... Estaba... Este se va a buscar a Flor. ¡Qué linda que está ahora que la veo! No estoy acostumbrado a verla así con cara lavada. Está preciosa. Salí de ahí, reptil inmundo. ¡Cachito! Yo te digo la verdad. Un tipo me hace eso y me caso. ¿De una? Si fuera a mí. Libre. Como el sol. Cuando aparece yo soy libre. Como el mar. ¡Qué emoción! Soy libre. Soy libre. ¡Un monstruo de verdad! ¡Narkey! ¡Narkey, me voy a volver! Freedom. 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 Me duele. Me duele. No te lo voy a negar. Me duele. Pero... Yo sé que vos sos un espíritu libre, Max. ¿De cuándo la bruja dice que... Lo voy a limpiar. ¿Y qué me decís? ¿Qué le digo de qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Dale, no te hagas que escuchaste. Estuviste escuchando toda la conversación. ¿No viste? Una mujer que no me cela. Increíble. Yo pensé que no existía. Freedom. Sí, sí, reconocílo. Vos cambiaste mucho. A mí, la baby, Maraleich, no me gusta. Me gusta la viejita que me dice... ¡Cállate, estúpido! ¿Pero qué me tenés que decir, viejita, estúpido? ¡Ay, no me sale! Ya, 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 ya lleva a salir. ¿Bonnie? Volvamos al quirófano. Sí, 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 volvamos, volvamos. Yo te lo voy pasando y vos me vas diciendo qué efecto te hace, ¿entendés? ¿Te parece? ¿Estás segura? Sí, sí, estoy segura. Ahí va. Qué hermosa mañana existe. Me encanta. Un día fresco ideal para ir a hacer caridad e ir a ver al queriante y pues a esos pobres necesarios que están... ¡Va! Mi amor, te dejo confesar. Tu madre es una mala persona. Espantosa, con sentimientos crueles, mentirosa, vil. No, no, eh. Deporta. No importa el obstáculo que tenga en mi camino, voy a poder con él y voy a lograr todos mis objetivos. ¡Sí! Sí. Me siento totalmente persuadida. ¡Sí! 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 Había un perrito, lo vi el otro día. Era un salchicha, parecito. Cruza la calle, pasa un camión, lo aplasta. Y los ojitos le quedaban cobrados. Disculpe, señor. No sabíamos que usted era el conde de Máximo Augusto Calderón de la Hoya. Usted tiene inmunidad diplomática. Queda libre. ¿Qué? ¿Cómo va a quedar libre el condorito? Por favor, aclaro, porque es el conde de la Hoya oxidada el que da libre. ¿Qué le dije? ¡Silencio! No, la celda del castigo. ¡Es justicia, es justicia, es justicia! ¿No se va a callar? No, no me voy a callar porque me da bronca que para los pobres la porquería, para los ricos la mejoría. ¡Silencio! Por acá, señor Tandés. Ay, claro. A los pobres nos gritan y a los ricos le susurran. No, que quiero hablar con mi hija. Bueno, quiere hablar con su hija. Sí. Bueno, bueno, vamos. Vamos yo, vamos. 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 ¡Olivia! ¡Sí, mami! ¡Olivia! ¿Estás ahí en el baño? Sí, ¿qué pasa? Estoy con tu mami que quiere hablar con vos. ¡Pero yo no quiero! Olivia, sos vos, ¿no? ¿No pareces? Sí, es ella. Lo que pasa es que estuvo llorando tanto que este... Pobre la... Querida, quiero hablar con vos, hija. No, pero yo no quiero, no quiero, no quiero. Lo mejor pasa que lo que la dejemos tranquilo. Bueno, tranquila. Bernie me dijo que se ha venido juntos. ¿Pero qué beso tiene que ver acá? ¿Qué beso? Beso. ¿Qué dije beso? Sí, beso. ¿Peso? ¿Qué peso tiene que ver? ¿Qué peso tiene Bernie acá? Tampoco. No, se entreguen acá, que me daría todo. No puedo más, no puedo más. ¡Larguemos, larguemos, larguemos! ¡Por favor! ¡Qué pesada! ¡Qué comerá! ¡Eso es lo mismo! Bueno, actuemos. ¿Ya? ¡Ya, ya! ¡Oh! ¡Pobrecita! ¡Por Dios, Greta! ¡Greta! ¡Greta! ¿Qué pasó? ¡Reaccionale malo! ¡Greta! ¡Mi señor! ¡Es una cosa terrible! ¡Venga, mi señor! ¡Greta! ¡Aquí está la doctrina, pero mire lo que pasó acá! ¡Venga! ¡Reacciona, no reacciona! ¡No sabemos! ¡A ver! ¡Venga! ¡Bajarito de mamá! ¡Bien! ¡Greta a Dios este honor! ¡Vamos, levántela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Despacito! ¡Despacito! ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? No, 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 no Sábon no contesta Esconde No... ¿Qué se... ¡Ah! 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 ¿Llovió? ¡Ah! ¿Llovió? ¡Ah! ¿Llovió? No, no, llovió Pero de llover hace rato Lorenzo Lorenzo se evitó también hace rato como la lluvia. Está diciendo parada porque se ve que está mal, está parada. Vive con propias hojas. No, mire, mire, mire. Por favor, no haga el puerto. Nosotros le pedimos un tecito y ella vino a traer el tecito y de repente, polo, 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 se desmayó. No hay ningún desmayamiento mientras no... Me está haciendo el puerto que no me responde. Hay que llevarla a su lado, salen acopilados. Menos mal que no fue nada grave. ¡Delfina! Necesito que hablemos en mi escritorio. ¿Qué es así? La máxima de mí tener que hablar con usted urgentemente, seriamente. ¡Oh, Dios mío! Me perdoná, pero... No tendré la cabeza de gente. Gracias. ¡Ay, Dios mío! Me quiere matar de un susto, de un cíncope fulminante. ¿Qué haces ahí, escondido en esta casa? ¡Asustando a la gente! Gracias. Gracias. Hacen los monos y los payasos. Gracias, hijo. ¿Qué le decís a cómo te llamas nada más? Yo, mi nombre es... Julio. ¿Julio? ¿Te digo Julio o qué apellido es? Julio... Manzanares. Perfecto. Julio Manzanares. ¿Complomero es un desastre o no? Esto ya está terminado. ¿Qué mirás? ¡Ay, Dios mío! Tengo un moco. No por Dios que me traje la tierra, que me partan pedazos. Tenés mucha belleza acumulada. Eso es lo que interesa. El señor es el plomero Manzanares que vino a arreglar y solvió las herramientas. Un mal día, pobrecito. Claro, como pliego Manzanares. ¡Sé hungo!